Ya estamos de vuelta con más de noticias del agro y en esta oportunidad nos acompaña Andrés Agredo, presidente de Café Trading Advisor, quien nos trae el reporte de mercado especialmente del sector cafetalero con los detalles destacados de cómo está su estado comercial. Adelante. Hola a todos, bienvenidos a nuestro reporte de mercado de café. En el marco de largo plazo, el precio internacional está muy cerca de culminar el movimiento bajista que venía desde los altos del año 2011 sobre los 300 centavos de dólar por libra y esperaríamos una corrección alcista hacia los altos del año 2016 ubicados en 176, lo cual se desarrollaría de aquí al año 2021-2022 y de confirmarse este escenario será una importantísima oportunidad para que los productores realicen sus coberturas a largo plazo. Es decir, que fijen el precio de venta de su café para los siguientes años y de esa manera cuando el precio vuelva a caer no se vean tan afectados. Esta semana tuvimos efectivamente la corrección bajista que estábamos esperando. ¿Qué sigue? Bueno, según lo planteado en el escenario que estamos trabajando es ahora sí retomar el movimiento al alza. No obstante, para que este escenario se mantenga vigente, el precio debe mantenerse por encima del soporte crítico de 95.30 y confirmarse con un cierre diario por encima de la resistencia de 104.95. De no lograr aguantar el soporte crítico 95.30, tendríamos que adoptar el escenario alterno en el que aplazaríamos la subida significativa para finales de octubre o comienzos de noviembre y antes de eso podríamos ver una caída hacia la zona de 88 centavos. Observando los hechos fundamentales más importantes, esperaríamos que el precio de café encuentre un piso por la disminución de probabilidades de que se dé una cosecha gigante en Brasil y por una reducción en la calidad de la cosecha que ya fue recogida. Las cifras de exportaciones brasileñas también serán claves en los próximos meses, las cuales deberían ser más limitadas con relación al año anterior, lo que proveería un poco de fuerza a los precios del grano. Por otro lado, los inventarios de café en los Estados Unidos aumentaron el mes pasado, dado el gran volumen de exportaciones, pero hay que tener en cuenta que el aumento en los inventarios de los países consumidores ha sido muy pequeño con respecto a los enormes niveles de exportaciones durante el último año, lo que sugiere que también ha habido un consumo fuerte a nivel global. Para Noticias del Agro les habló Andrés Agredo, presidente de Café Trading Advisors, pueden comunicarse con nosotros a info.invertirencafé o seguirnos en nuestras redes sociales, arroba.invertirencafé o visitar nuestro sitio web invertirencafé.com. Agradecida con tu reporte, toda la información útil que nos has brindado hoy, te esperamos en un próximo contacto.